¿Cómo saber si estás bien pinche loco? En Minecraft, todo el mundo de aquí sabemos craftear ¿Verdad? Bueno, quiero creer que la mayoría sabe craftear Y si sabes craftear, por ende tienes que saber dónde poner los ítems en la mesa de crafteo Como por ejemplo el hacha Que obviamente se craftea así Ay, Dios mío, sí, yo creo que no se craftea así en chiquito ¿Qué chinga? ¿Qué tiene? ¿Así yo siempre la crafteo? Exactamente, si craftea las cosas de esta forma, déjame decirte que estás un poquito loco ¿Qué por qué? ¿Quieres que te lo explique en serio? ¿Cómo comparas un crafteo como este con este? O sea, no sé tú, pero yo veo algo un poquito raro aquí Algo, un poquito, casi nada ¿Quiénes usan un juicio con pleno uso de sus capacidades mentales crafteas así? Yo te diré quién Un maldito loco Y no solo es el hacha, son la mayoría de cosas que se pueden craftear Como por ejemplo la cama Normal Loco La espada y la pala Normal Un pinche loco Hola, Nedra Normal Un pinche loco a la vez Uy, pero yo siempre crafteo así ¿Tú crees que yo soy loco? ¿Pues qué crees, puto? Sí lo estoy Something and the way ¡Ahhh!